Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medus y bienvenidos de vuelta a Battlefield Gothic Armada 2. Ah, llevo un par de semanas sin jugar, como se imaginarán, debido a la interrupción que generó Devil May Cry 5, pero ya estamos de vuelta. Pero eso no significa que estemos en buen estado. Tenemos una invasión de Negrons llegando aquí dentro de dos turnos. Tenemos que dejar una pequeña flota aquí. Tenemos una misión aquí también que completar. Pero lo más peligroso de todo, es este ataque que nos va a llegar este turno de 2.100 de ataque. Va a ser una lata. Va a ser un combate difícil, la verdad. 2.238 con todo y las torres apenas le sacamos punto. Los perdidos, los perdidos y corsarios. Ok, aquí vamos. Con naves pesadas, tengo un montón de cañones novas, que es lo que me podría ayudar bastante en este combate. Mis torres están de este lado, así que vamos a poner nuestras fuerzas de este lado. ¿Vas acá? ¿Vas acá? Aquí. Aquí. perfecto una menos protocolos engaged vamos acá vamos aquí menos ok, todos acá, todos acá perfecto, todos están en la nube no me había fijado que esto era un mapa con tormentas de plasma vamos tematino perfecto perfecto muy bien, les quitamos uno de esos peseros tenemos otro pesero por allá el fuego se va a encargar de estos dos tenemos todas nuestras defensas defensas perfecto perfecto lo crítico por allá este matino es una vez tenemos las armas tenemos esta hueita hasta acá vamos a hacer un gran crucero aquí chingado ¿Están recibiendo tu orden? ¡Lightning strike sucesivamente! El enemigo se rompió por el lightning strike! ¡Trancisión sucesivamente! ¡Los espíritus obedece! ¡Aquí se va a dar un bomberero! ¡Aquí se va a dar un bomberero! ¡Target en la pantalla! ¡Aquí se va a dar un bomberero! ¡Aquí se va a dar un bomberero! ¡No, no, no! ¡Fuck! 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 Intendente dañado Samotino a este güey Intentando huir Voy a correr esta Es una Pero es el comandante De mi nueva flota De hecho Se mutinó esta también Afortunadamente Esta va a morir Y pulimos Y pulimos A ver No importa ¿Vas acá? Aquí están recibiendo otro refuerzo Maldición, ¿cuántos tienen? Vamos a la montaña Una de las naves Calculando vectores Con eficiencia de matchless Machine spirit Transición Vamos a sacar Perfecto, un autoreado ahí Pintos Pintos Vamos a recortar la distancia de ataque Vamos a pelear de cerca Pintos, cubierta, dañada Dime el propósito Dime el propósito Pintos, moviendo a la posición ¿Dónde debemos caer? ¿Dónde debemos caer? Perfecto Perfecto No la dejen retirarse Acábenla Ufff Saca Piencen a moverse, saca Vamos Abordenla y destruyela Lo único que les queda es Maldito flota Maldito flota Vientos Estamos haciendo pedazos Ah, que lástima Perdiamos un gran crucero Digo, un crucero de batalla Buen trabajo Wow Increíble defensa Nos atacaron con todo lo que tenían Y logramos salir adelante Solamente poniendo un Un crucero de batalla Una nave grande Entonces es un problema Pero logramos salir adelante Pero nos quedamos sin líder de flota Acá Lárguense de mi sector Malditos Vamos a contratar a este Brox Es un gran crucero De la flota gótica Si era de la flota gótica Creo que sí, ¿no? Sí Ah, no Es de la flota solar Es que esta zona es horrible Realmente No sé ni para qué la quiero liberar Hay probabilidad de sacar Rucrari Aquí hay Una necrópolis durmiente Y remanente tiránido Necrópolis durmiente Remanente tiránido Inercia burocrática Nube de radiaciones El primero va a ser este Un ataque agripina Lo puedo limpiar con estos Son 700 nada más Ya tengo tropas aquí De hecho Acá ya no tengo que regresar Mis tropas hasta acá En 5 turnos El otro tengo que regresar Mis tropas hasta acá En 4 turnos Bueno El de aquí lo puedo mover Para acá La flota que tengo aquí En Belis La puedo volver Para acá en Nemesis La de agripina Se encarga de esto Y el ataque en Cadia Voy a tener que regresar Mi flota de Chinchar Chinchar Neferu Amacune Recolector Ok Tras descubrir Un gran mundo necrópolis Gobernado Por la recién despertada Dinastía Neferu En el sistema Reznor El misterioso Y sospechoso Aliado negro Tracing El infernito Ha incitado Al Lord Almirante Spar A organizar Un asedio Del planeta Mientras investiga Las intenciones De los Neferu Ok We have reached Resnor Lord High Admiral Ok Excellent All vessels Prepare to engage I advise caution There are many asteroids In this area Too many To be a natural Phenomenon Destruy El recolector A ganas del tiempo No deber ser destruido Ok Mis dos navecitas Pequeñas Esas asteroides Ok O suffer the wrath Of the Neferu At my glorious hand Ok Your forays into imperial space Have costed the emperor dearly De la nave Nega Your words are like the droning of scarabs Full of fury but lacking import I have delivered warning As protocol demands The choice is yours Your orders Lord High Admiral We proceed Ok Ok Y aquí vamos Haciendo el trabajo sucio de Transing Sin duda alguna Pero aquí vamos Entonces esta es la nave Que tengo que destruir ¿Eh? Lord High Admiral Asteroid on collision course No me importa 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 Elf Elf Take a base Of action As needed Terroires gigantes Llega en Unos minutos Ok Cool ¿Entendido? ¡Ladio! ¡Ladio! vamos a ver de donde viene ese esteroide no lo veo ahi estan ya veo, caen del cielo como si fueran bombas, muy bien que genial efecto un poquito aterrador arma dañada ya pasaron los asteroides perfectos, tiros perfectos todavía siguen cayendo hasta la grasa aunque a estas pinches asteroides no estan pasando nada en nosotros aquí, tengo que estar cuidando que no me llegue ningun asteroide el problema no van a ser los enemigos, van a ser los asteroides tienen mucho gusto, parece que ya se calmaron por poquito tiempo por poquito tiempo ahí vienen de vuelta que no se nos ponen ya que no se pueden ir vamos a sacar van a empezar a caer los meteoros me encanta el efecto aquí en el juego estoy huyendo ok no se preocupen nos encargaremos de él es difícil saber si están sorprendidos como bien dicen cuando todos hablan con ese tonito de voz pero creo que tenemos que acercarnos a él porque ahí vienen más naves 3 segundos una nave enemiga grande sal 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 de aquí uff pasa nada la ropa negociándose es ¡Uff! ¡Ok! i admiral dos machine spirits ¡Fuck! Vamos aca Vamos aca Vamos aca Estima la nave insignia de mi De esta flota Ok La lata es que partió uno de los cañones de la nave Por aca Vamos a dejar que este se escape Vamos a continuar así ya Venga Venga Vamos Por el emperador Faya mi cañón no va Vamos a pelear de cerca Vamos Vamos Tenemos una de nuestras pequeñas naves Tenemos dos de nuestras pequeñas naves Concentra en el fuego Tenemos una de nuestras escoltas No importa Tenemos una de nuestras escoltas No importa Vamos aca No importa Vamos aca En esta nave morir Estamos listos para servir Estamos listos para servir Ship listo Lining strike successful Lining strike successful If you have thought well Admiral We shall cross zones again I am shamed I am shamed I am shamed Necron vessel is emitting strange energy signatures I need more data Metal devil is trying to flee Malkador's team Malkador's team Chazan warned us to let nothing escape I want that ship destroyed I want that ship destroyed Lightning strike successful Dale con todo We serve Your orders Bien Vemos el escape Vamos aca Estas naves son bastante poderosas Chido Creo que son la nave top de los necrons Vamos Vamos Perfecto Buen trabajo Buen trabajo chicos Logramos evitar que escapara Lo destruimos Ponemos una nave Lamentablemente Bueno, ponemos varias de las pequeñas Pero ganamos Pero ganamos Lo importante En el nombre del emperador Hemos salido victoriosos Vientos Perdí mis dos escoltas Te quedo dañado por el warp Los lobos espaciales No participaron en la batalla Aquí, Madad El adverador, a los espier Tienes un który Un saludo Y tal vez Un poco más Jajaja 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 Amakon Was their greatest Nemasor It will make things Easier I'm sure we'll speak again Ok Bastante Cubrir el mundo Nacropos les gobernado por ahora Los diosferos, ok Ganamos Y ahora tenemos Asteroides gigantes durante las batallas Lo cual no es bueno Ok El siguiente turno tengo que mandar estos Voy a recuperarse porque quedaron bien mareados Este No se que voy a hacer con este sistema Probablemente lo vaya a abandonar, no tengo manera De defenderlo Música 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 Gracias por ver el video.